Preocupados se encuentran los empresarios de la maquila en la zona norte ante una posible amenaza de la llegada de la enfermedad que está causando terror en el mundo especialmente en el continente asiático en China, conocida como coronavirus. Jesús Canahuati expresa su preocupación. Esto es una cosa seria y cada vez que escuchamos anoche, estuvimos hasta tarde viendo las noticias porque China pues está 15 horas adelante y estábamos viendo cómo operaba el lunes y en realidad no está operando en su mayor capacidad y en muchas regiones todavía están en cuarentena. Se han descubierto incluso otros casos en cruceros y otros países se han sumado a declarar la emergencia. O sea que esto es algo en realidad muy preocupante porque el coronavirus está afectando más que lo que era el SAR. El SAR llegó a afectar 800 personas que fallecieron. Ya el coronavirus tiene 918 personas que fallecieron y no se le entiende y no hay cura porque nosotros tenemos que prevenir. Nosotros no podemos estar diciendo ah no, esto está en China, nosotros estamos lejos, esto no nos va a tocar. Nosotros tenemos que saber, tenemos que rezar para que no venga y Dios me dante no venga, pero si viene, tenemos que saber cómo vamos a atender una situación de esta magnitud. Pero esta preocupación no solamente debe ser de los empresarios de la maquila, sino que también del gobierno a través de la Secretaría de Salud. La ministra está mandando dos personas. Hoy también se está involucrando el Seguro Social, se están involucrando todos los médicos del sistema de empresa de la industria de la maquila. O sea, estamos hablando de 300 personas, quieren venir más médicos, pero como no hay suficiente capacidad para atender a tantas personas en una charla, se va a manejar en Facebook de la Asociación Honduras de Maquiladores. O sea, que muchos médicos que no han podido venir van a darle seguimiento al seminario del doctor Tito Alvarado en Facebook de la Asociación Honduras de Maquiladores. Mire, todos nos tenemos que capacitar. Ahora, esto es un cambio de cultura, o sea, lo que tenemos que asegurarnos es de lavarnos las manos, es de... ¿Cuestión cultural esto? Es cultural, es de no tocarnos los ojos con manos que están sucias. Cuando saludamos, tenemos que saludar de una forma respetuosa, pero cuidándonos que no nos vayamos a contagiar. O sea, es un cambio de cultura que tenemos que comenzar desde antes para que no nos pegue, porque si nos pega, las repercusiones en la salud de las personas principalmente va a ser grave, y las económicas también. Con Víctor Carranza, El Niño en Cámaras y Edición, Presencia Informativa y Noticiosa. Bien, gracias.